El televisor que tiene es de los huevos. Ya está listo para recibir la TDT. Y la instalación es muy fácil, llave, ¿o no? Cierto, Fermancho. Aquí tenemos la antena TDT. Esta la conectamos en la entrada redondita, lo enchurruzca. ¡Y listo! Y agarramos el control, prendemos el televisor. Bueno, me toca explicar eso también, ¿no? Y entonces buscamos en el menú la entrada donde conectamos la antena. Y no se desespere, con calma. Después le entra a menú, le da donde dice, ¡Búsqueda automática de canales! ¡Y vea! ¡Vea todos los que salen! Y ahora sí, a disfrutar de todos los canales que ofrece la señal TDT, gratis, como nos gusta. Rásqueme por aquí. ¡Ay, por favor! ¡No se nos ocurre! ¡Nos somos pareja! A uso también de confianza, llaves. ¡Conéctate ya con la TDT! Para más información, ingresa a TDTParaTodos.tv ¿Lo rasco? Sí. ¿Qué le pongo, papi? Ahí. Déjenlo ir, déjenlo ir. Ahí está bien.